Soy Diana López, miembro del Departamento de Informática del Hospital San Juan de Dios, específicamente del área de sistemas. La parte que más me gusta de formar parte del hospital es que mis conocimientos y mi experiencia en el área de informática están aplicados a un área tan importante como es la salud, y en este caso la salud de niños. Sin lugar a dudas, la parte más gratificante de mi trabajo es saber que constituye un granito de arena para que toda esta atención especializada pueda llegar a nuestros pacientes.